empezamos furgo no veis playa tío pero bueno esto es torre nueva tío aquí como veis hay descampadillo carriles para aparcar gente rara tío sí pero bueno como todo el mundo está muy masificada esta playa tiene que estar fría el agua pero fría 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 esto está muy guay que lo han hecho nuevo que es como un paseo tío o sea recomiendo tío que vengáis mira las piñas ahí subiendo la cuestión es subir pero bueno si te da un poco de frío, que frío agustivo y la brisa marina eso de ahí es la playa la joya tío super tranquila tío y aquí aquí justo antes hay una calita tío que va a entrar o nadando bueno escalando bajas por las piedras la verdad que es bastante bueno fácil bueno seguid en el vídeo y lo veis vale si para vosotros es fácil o difícil mirad tío que está todo vallado tío porque para que la gente no baje mira está ahí abajo tío bueno como el que hace la ley hace la trampa pues veis que viene de andar parece que es un poco complicado no sé cómo estará llevo sin bajar desde el año pasado pero bueno hace así con los pies voy a hacer otro pie y ya está y vamos a ver han cambiado todo tío pincha las putas plantas este camino lo hacían los pescadores durante muchísimos años a ver porque ya se ve bastante mejor tío es como de harina de chocolate esa es pero ahí tenéis vuestra vuestra playa privada tío si si ponen escaleras o lo que sea tío le quitan todo el encanto a las zonas así que yo prefiero que sea así difícil complicado acojones porque baja acojona más que subir pero bueno tío que tampoco es para tanto con una mano grabando y con la otra es que mira tío parece hierro y luego tengo que engancharme ahí que el como resbales que ruedo y para peña un poco dirás ¿por qué estaba solo tío? ¿por qué estaba? casi me doble el pie dirán ¿por qué estaba solo tío? por estas cosas arena arena de chocolate tío mira negra, 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 negra a ver a ver a ver qué playa te viene que estés aquí solo tío ninguna tío yo para mí es mi playa favorita tío a una hora y media de Jaén ¿cómo estás? se aparca bien sitio de sombra con tu arenilla y playeo mira la arena es negra negra con piedra pero a lo mejor es que se está aquí en la sombra tío y ahí está dámonos un poquito de agua pero pañil lo peor en las piedras la esponjilla esta pero aquí te sale solo si tienes la esponjilla esta para tira de mosquitos para quitarte los bichos y luego pues tienes digamos la playa ahí está a la sombrita tío por lo menos no está aquí segunda cara de la tarde hemos hecho bastantes kilómetros pero bueno vamos de torre nueva a la cara de en medio tío y aquí no tengo ni idea para estar en la escala vale dicen que por aquí para arriba se llega a la cala vale escala de en medio tío 40 minutos sabes pero bueno tío la furgo está a la sombrita dicen que es muy bonita y ya está ya que estamos por aquí la verdad que les decía yo que corres bastante guay las casitas molan mucho un rollo furgo muchas furgonatillas estaba encontrando y ya está damos un paseillo y nos movemos un poco vamos a verla nos despeñaremos vamos a verla es peor porque no ven las piedras pero tío qué surco hace quizás es que no vemos es que no vemos mamma mia yo no sé si apreciáis esto pero si salgo de estas vacaciones vivo yo que sé ni un pie roto ahí vamos Santi sigue vivo que cabras tío mierda de cabra estoy mirando en el google maps y yo no he llegado a la cala de en medio o sea que he parado antes en un sitio que es un despeñapedro o sea el estilo despeñaperro o sea pues ahí he ido uy ves eso es lo que pasa cuando tienes miedo ya está en lo alto te un montón de piedras colega sabes tienes que ir haciendo pues el mono tío o sea y esto tío parece esto hormigo vamos a ver mamma mia Santiago es que a quien pueda se le ocurre tío así que el muchacho no lo encontró tío que gente que ve el huequecillo entre las playas y se viene y te encuentro aquí el árido este que las piedras rascantes un montón y a ver que se baja sabes bueno bajaremos la playa y a ver si no encontramos gente y nos subimos por sus hijos sabes que suerte que todavía no nos hemos matado tío tío que puta locura tío yo no sé como mierda está hecho esto tío uy mamma mia todo ya casi pegó un escurrizón yo creo que la cara es esa tío y yo me he pasado la cara y me he venido a a las piedras sabes pero bueno esto es un hormigo negra sabes yo creo que sobreviviré no me pienso meter en el agua sabes porque veo que me estampan las piedras sabes mira tío dios que espectáculo tío como como ha hecho esto el mar parece que estoy en Marte tío tío estoy todavía flipando con la hormigonera tío otra piscina tío para niños mira tío la gente tío allí qué guapería tío yo la verdad que lo mejor del viaje sabes muy muy guapo o sea el problema es que me he metido por un sitio que no debía haberme metido el no saber por dónde ir y aquí viene el primer problema o sea joder por no volver atrás me he metido a nada y por no mojar las cosas he nada con una mano menos o sea de pied en pied no se han mojado pero seguro que me he soñado por tal lado estoy loco tío encima solo o sea me he equivocado a ver qué deciros que os vengáis con gente que conozca la zona tío me he metido una zona empieza a bajar y y claro un sitio muy chungo para bajar y el camino está pisoteado de gente que bajará y luego pues para ir a la calita que está más para adelante o sea pues tienes que hacer un odisea tío y el odisea en el mar pues muy hardcore tío todavía queda un saltillo más vamos a ver el último si no se mojan o sea es fácil pero vamos a ver venga ya cambiarme de mano mira mis cosas ahí va ahí va y yo ahí va mira una zapatilla primero ahí va como mola tío ahí va zapatilla a la hora yo para subir por ahí ahí va yo me meto en la gruta si es que tío esto con alguien no lo haces solo yo que sé porque pienso estas cosas cualquier día salgo las noticias y quería saltarlo yo de ahí vamos dios tío que caja dios que gruta pero es que está super profundo o sea hay una piedra o para descansar dios que se escucha allí oh tío tío que pasada tío la cuerda será para para que no te lleve para adentro que miedo la gruta es que el agua hay que no va a contracorrientes pero tío que gruta tío al final ha merecido la pena pero muy reventado esta tío vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!